¿Qué tal amigos de Pepe en Vivo? Esta es la noticia positiva del día y bueno, les presentamos estas increíbles imágenes que nos comparten los del zoológico de Novo Sirsvisky en Rusia, de donde publica estas imágenes grabadas el martes de sus inquilinos, últimos inquilinos y más queridos, los dos cachorros de oso polar. Estos osesnos nacieron el 11 de diciembre del 2018 y aunque el personal del zoológico solo ha podido presenciar su alumbramiento a través de las cámaras de ZCTV instaladas en el recinto de su madre, Gerta, los veterinarios dicen que pueden juzgar por las imágenes que están en buenas condiciones y están ganando peso y ya han abierto los ojos. Solo, bueno, según el jefe del zoológico de Novo Sirsvisky, Andrew Shillow, es raro que los osos polares puedan alimentar a dos cachorros a la vez. Sin embargo, los empleados del parque esperan que un ambiente tranquilo facilite que estos dos pequeños puedan ponerse de pie. Gerda y su compañero Kai llegaron a zoológico en el 2008 y se convirtieron en padres por primera vez a finales del 2013. Bueno, espero que les haya gustado la noticia positiva del día aquí en Pepe en Vivo. Recuerden estar conectados y pendientes de todas las notificaciones y noticias nuevas que siempre estamos compartiendo. Hasta luego.